La Fuerza de la Cámara ¡Ven a todos y vamos! ¡Luz! ¡La cámara ¡Acción! ¡Ven a todos! 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 ¡Cuadrados con cuadrados! ¡Cuadrados con cuadrados! ¡Cuadrados con cuadrados! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Ven a todos! ¡Cuadrados con cuadrados! 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 Lobito 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 Dadito Dadito Lobito Padraos con padraos Redondas con redondas Padraos con padraos Padraos con padraos Si hacemos cuadrados con redondos Dale Cuadrados con redondos 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Cuadrado con redondo ¡Guerra! 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 ¡Guerra!